Les voy a decir algo muy interesante en oído al tambor. Lo primero, Diosdado Cabello convocó a una reunión el día de ayer por parte del PSU. Ya me van a decir, ¿y eso qué tiene de sorpresa, Ventana? La sorpresa es la siguiente, vienen grandes elec, mega elec a nuestro país porque se van a escoger varios. Y estos señores están nerviosos. Estos señores no saben qué estrategia usar para quedarse en el poder. Pero hay algo muy importante. Están asustados. Y eso quiero dejarlo claro. Para hacer este llamado, para hacer esta reunión así, es porque Diosdado junto a Maduro, fue la reunión, junto a Padrino, y obviamente no podía hacer falta Silita, Nicolacito y todo el PSU en rango principal, a ver qué vamos a hacer. Porque las cosas están colocando color de hormiga, como dicen por ahí. Miren, en esa reunión se plantea convocar las elec, y escúchenme bien, para el primer semestre del 2024. Y es ahí, y eso es parte de la estrategia de ellos, cambiarla. Sí me voy a entender, porque tenían una. Y la reunión, y quiero que usted opine, me diga, ¿usted qué cree con referente a esto? ¿Usted qué opina? ¿Será que la estrategia le sirve? ¿Será que esta reunión va para algún lado? ¿Será que cambiar esta estrategia de esta manera funciona? ¿Saben algo? Y es que el planteamiento que ellos tenían, el cambio del CNE que ellos hicieron, era convocar elecciones, y escúchenme bien, para el primer trimestre del 2025, no hacerlas en el 2024, para cuando estaban pautadas. Eso, eso hay que ponerle el ojo, ¿no? Esta reunión que se llenó, y guarda este video, porque aquí comparte este video, porque aquí es donde vamos a ver cómo se dan las cosas, y cuál va a ser el pie para que esto se dé. ¿Cómo se están moviendo? Estos señores están asustados. Ahora, ellos creen que adelantando las L, actuales, las del próximo año, adelantándolas para el primer semestre del 2024, después de que vieron que María Corina salió, después de que vieron de que lo que hicieron fue darle más ánimo y más entusiasmo al pueblo venezolano, estos señores vieron, ya va, aquí tenemos que ver el cambio. Ellos creen que adelantándolas para el primer trimestre del próximo año, van a ganar. Es que ni porque la hagan, mañana ganan estos señores. Así de sencillo, justas y libres, no las ganan. Y eso hay que dejarlo bien claro. Y usted opine. Ellos no van a ganar. Por ningún lado. Ahora, lo que nos va a dar el pie, lo que nos va a dar el pie es que se escucha, también dentro de esa reunión, que va a haber un aumento de sueldo. Y escúchenme, porque es que eso era obvio también, eso no es de sorpresa, que estos señores tienen que aumentar el sueldo, porque el sueldo va a desaparecer conforme a que la moneda se sigue devaluando y va a llegar a cero dólares y a cero bolívares, el sueldo del venezolano, el sueldo mínimo. Y es ahí donde hay que entender esto. Después de pagarle, y escuchen todo lo que son las vacaciones a los docentes, entre eso sería septiembre, octubre, noviembre, si no estoy mal, se me fueron por ahí los meses, él va a aumentar el sueldo, va a ser un llamado de aumento por esas fechas, acuérdense de esto, porque en eso se habló en esa reunión, para ver, y ese será el pie de inicio, de lo que estos señores tienen planteado hacer. es una táctica del régimen, sobre todo el bono vacacional, lo que estamos hablando anteriormente, después de eso se dará lo que estamos hablando, porque ese es el paso que van a dar para que se dé el plan, la nueva estrategia que tienen, después de aumentar los sueldos, nos estamos dando cuenta de que el plan político comienza la campaña que ellos quieren mantener, y van a tratar de mantener durante bastante tiempo, hasta lograr que el pueblo esté como tranquilo, porque le subieron el sueldo, dieron muy buenas vacaciones, un bono vacacional muy bueno, bueno, eso toca esperarlo y ver, no, a estos señores yo no les creo mi misa, como dicen por ahí, porque es que sigo repitiendo, ojo con esta reunión, no soy el único que lo está diciendo, habemos varios que saben, que se reunieron el día de ayer, porque saben, que van perdiendo, y no es por poco, es por la gran mayoría inmensa, de venezolanos, y que no van a negociar con él esta vez, esta vez no hay negocios, como pasó la última vez, hay que no, si no, vamos no, esta vez es con todo, Venezuela está cansada, los chavistas están cansados, los uniformados están cansados, el entorno de Nicolás Maduro, sabe que esto ya está terminando, está comelona, esta comida que se estaban dando, esto es noticia, esto es información, y eso se los quería traer a estas horas del día, gracias por compartir, usted opine, la frase del momento es la siguiente, la vida son instantes, instantes de risas, instantes de llantos, instantes diferentes, momentos diferentes, el instante es lo que tú vives, y debes creer en ese instante, en ese momento, en esa oportunidad, la vida está hecha de momentos, está hecha de instantes, y depende de ti, de cómo aproveches ese momento, de cómo aproveches ese instante, y de cómo puedas hacer cambiar las cosas, solamente deseando, trabajando, en pro de eso, y de hecho, gracias por compartir, gracias por multiplicar, gracias por extender, un abrazo, y hasta una próxima. Gracias por ver el video.